El 18 de marzo se cerraron los espacios públicos por la pandemia del COVID-19, entre ellos el Parque de San Isidro de El General, y luego de ocho meses, este 18 de noviembre, se dio la apertura de este lugar. La Municipalidad de Pérez de León lo mantiene abierto de seis y media a la mañana a diez de la noche. Como sociedad más bien contribuyamos al buen funcionamiento de estas instalaciones. Sabemos que estamos en una nueva normalidad debido al COVID-19, por lo tanto la apertura no va a ser igual a como se mantenía anteriormente. De inicio estamos dando una apertura con un horario desde las seis y treinta de la mañana hasta las diez de la noche. La apertura del parque se basa básicamente en la confianza que nosotros le damos a la población. ¿Por qué? Porque se le está dando la responsabilidad a cada usuario para que tome las medidas de prevención contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar encima de todas las personas indicándoles que tienen que respetar la burbuja social, que tienen que usar la mascarilla, que tienen que usar el alcohol. No obstante, pues hacerle un llamado a todos los usuarios del Cantón de Pérez de León que vengan a los diferentes parques, ya sea Palmares, ya sea Barrio Las Américas, ya sea el Parque Central, que es responsabilidad de cada uno de nosotros portar la mascarilla correctamente. Estos son los requisitos para permanecer en el parque. Portar obligatoriamente la mascarilla, aplicar el correcto protocolo al estornudar y toser, portar los accesorios de uso personal y no compartirlos. Todo usuario debe desinfectar la banca antes de sentarse, respetar la burbuja y distanciamiento social y depositar la basura donde corresponde. Esta información está en los diferentes rótulos que ya se ubicaron. Pues hoy estamos instalando también los rótulos con la información en las entradas principales de los parques para que la población también esté informada, misma que es acorde con la que ya se ha divulgado a nivel de redes sociales y de la página de la Municipalidad de Pérez de León. ¿En el caso del anfiteatro cerrado? El anfiteatro va a estar cerrado de acuerdo a lo que ya hemos establecido en los protocolos. Así opinaron los generaleños tras esta apertura. Un día y muy importante por la costumbre que uno tiene de venir al parque, de verdad, un rato. Ya por lo menos queda un espacito ahí como para sentarse. Ah, sí. Sí, sí hace falta. ¿Y qué opina usted de la apertura, de las medidas de seguridad y todo? Bien, me parece muy bien. Muy bien para todos. Está bueno. ¿Y las medidas que se están aplicando, cómo las ven? Sí, bien por un lado, pero hay otras cosas que están muy mal aplicadas. ¿Como por ejemplo, diría usted? Bueno, las clandestinas, primero que todo. ¿Y en el caso del parque, qué opina? Digamos que ya la gente pueda transitar como usted, que está por aquí. Que es bueno. Es bueno para todos. Que todo vuelva casi a la normalidad. Ya es bueno, sí. ¿Hacía falta un lugarcito para sentarse? Claro, si no tiene que andar uno ahí o recortado a la pared, está muy bien. ¿Y qué le parecen las medidas que se están aplicando en el parque? Muy buenas. Está bien, que está bien. ¿Considera usted que ya hacía falta? Sí. Para sentarse un ratico, cuente, ¿para qué le sirve a usted el parque? Bueno, a mí no, porque yo aquí nunca vengo a sentarme ni nada, pero por humanos para no dar la vuelta por el otro lado. En la municipalidad esperan que la población colabore para que no se tenga que cerrar nuevamente. Nosotros esperaríamos que la población responda de una forma positiva. ¿Por qué? Porque el espacio ha estado cerrado durante mucho tiempo y realmente se necesita. A quien no le gusta venir a darse una vueltita al parque, inclusive hasta funciona de tránsito, porque nos acorta o nos achica inclusive las distancias de recorrido. Sin embargo, pues ahí vamos a estar monitoreando y la intención es no tener que acudir a medidas extremas de cierre nuevamente, pero todo va a depender del comportamiento que se dé en los incrementos de casos en el cantón. ¿Y qué sigue? Estamos en esa etapa de coordinación, pues tenemos otros espacios a nivel municipal que están cerrados y estamos analizando, entonces posteriormente pues ahí estaremos informándole a la población. Y de paso reiterarles el agradecimiento e instarles a la población pues a seguir las medidas, a cumplir las medidas y que como cantón pues que nos ayudemos entre todos. Sumado a este parque está el de Palmares de Daniel Flores y de Barrio Las Américas que también darán su apertura. Además se dio también la apertura del polideportivo para el uso de caminar o correr solamente en dos horarios, de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana para los adultos mayores de 55 años o bien de 2 de la tarde a 8 de la noche para quienes tengan menos de 55 años.